¿Qué pasa mis amigos? Aquí su amigo Coteñito Parma, disfrutando de la vida. Oiga, medio internado porque fui a ver algo muy raro, que se llama football soccer femenil. Oiga, no está bien eso, esto no está bien, no, 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 no. Miren, eso es como que la mujer ponga a los hombres a hacer un vestido de novio de 15 años, pues. Bueno, si lo van a hacer, no, pero eso es un puto, no, eso no, 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 no. O, o que hagan, ¿qué será, qué será, qué le puedo decir? Este, este, la cena de navidad, no. Bueno, que hay chefs que también, no, 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 pero, hombre, hombre, usted ponga a muchos hombres a hacer la cena de navidad, no. Yo te fijé, si mire, va a ser un de madre eso, no, 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 no. Unos ahí, corriendo para un lado, otros para otro, otros con el mandil por acá abajo. Este, no saben qué hacer con la mano sucia, no saben cómo agarrar el sartén, la cuchara. Este, qué va primero, cómo se prende la estufa, va a ser un de madre. El agua va a salir salada, los frijoles van a salir, este, dulces. Este, todo, el espagueti va a estar frío. Si hacen una cochidita pibil, la cochidita pibil, el marranito va a tener la manzana por el culo metido. No, no, eso no está bien. No, pues, no, 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 cada quien es lo suyo, pues. Porque, miren, eso de la mujer viéndola jugar fútbol, yo sé que hacen deporte, era bien que hagan deporte. Pero no está bien, mujeres no, soccer no, hagan otro. Porque, miren, eso yo no sabía, estaba yo viendo el partido, yo no sabía que era eso. Pero sí, fútbol, básquetbol, este, americano, judo, qué era, no se le entiende, pues. Todas agarraban el balón y no la estaban pegar, pues, la echan para atrás. O sea que, la de un equipo la echaban para su portería, las otras la echaban para su portería. Se la quitaron nomás para echarla para su portería. Y además metían autogol ella solita. De verdad, no, no, le pegan con la entrepierna, le pegan con la ingle, le pegan con la rodilla, con el culo, con la, con el pecho, con la espalda, con hasta con el cuello. Menos con la cabeza y con los pies. No, eso se juega así con los pies, pues, es rudo, uno a poco no. Además, miren, ustedes no pueden jugar fútbol. Porque, miren, para jugar fútbol y ser de barrio como nosotros, pues debemos de tener las pinches medias de tres meses, así, pinches medias que se paran solas, apetosas. Y no, ustedes llegan con todo perfumado, así no se puede jugar fútbol, no. Uno así con el pinche shorty calzón cagado, así, que, que, que pedo, cabrón, y echándose pedos, así, así es, así es como nosotros llegamos, pues. Ustedes no, hay como tal manita de beso perfumada, no, así no se juega fútbol. Además, nosotros tiramos gargajo, ustedes nada más tiran saliva, no, 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 nosotros somos hombres. Y que, que te barres, y que, 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 hijo de tu puta madre, que, que, lo que quieres, chinga tu madre, así, echamos un suelto, wey, eso les da vida, wey. No, ustedes no, ustedes chocan, además, con la contraria, ay, discúlpame, manita, ay, tu maquillaje, ay, pero no, te peino. No, no, así no, 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 además, chocan entre ellas, no saben agarrar el palo, ay, no, 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 no jueguen eso, wey, cada quien a lo suyo. Miren, para decirle nada más, yo vi a los equipos, estaban tan perdidos como los que manejan la economía mexicana, pues. O sea, estaban tan perdidos como los que manejan la seguridad nacional, pues, así, wey, estaban más pendejos que Peña Nieto. Y ya estaban más pendejos que Peña Nieto, ay, estaban muy pendejos, o sea, así se ve un equipo femenil que anda. No, 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 cada quien a lo suyo, pues, yo, la verdad, pues, no, ustedes dedíquense a la otra cosita, se ve muy bonita, pues, así, así, no, así. No, nosotros ocupamos ese fútbol con sacar nuestra ira y que las chelas y eso, terminamos y hacemos ejercicio, ¿qué será? 45 minutos y luego, como 20 horas de estar cheleando, así. Y ustedes, no, pues, terminan en su gator, y no, no, eso, no, 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 la tristeza, o sea, denigran el campo de fútbol, deportivismo, pues, no, no, no dan eso. Ahora, también, no se puede que ustedes participen en el fútbol, porque uno cuando va a echarle porra al contrario, y va a echarle en contra, imaginen, va a despejar la portera y uno, eeeh, no, no se puede, no, no es que no se pueda, sí se puede, no se debe, un cabrón, sí, no sabía, y empezó, eeeh, puta, ja, cabrón, la portera lo siguió tres cuadras, cabrón, con un cuchillo, hijo de su puta madre, no mames, blanco, ya no sé, wey, en su vida va a regresar a ver ese partido, no, 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 y saben por qué, porque la mujer, a todo le puede, todo, mata a la chica, a su madre, no le preocupa, déjala, no, no le preocupa, pero eso sí, no le diga puta, ja, es lo que más le duele, cabrón, no mames, y eso es lo que más decimos nosotros, pues, entonces, no, la verdad, no, nunca, yo, yo le prometo que no me vuelvo a meter en esos deportes de mujeres, pues, pero no, no jueguen, puede jugar, que, bueno, yo sin querer, yo dije, ¿qué voy a hacer? pues, voy a ver el fútbol, no, cuando voy eso, no, 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 todavía vengo traumado, pues, entonces, mujer, la respeto mucho, dedíquense a hacer deporte, eso sí, me gusta que hagan deporte, pero el fútbol, no, 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 no quiten nuestra única diversión, que es el fútbol y la chela, pues, nos vemos, el Coteñito Parma, la saludan.